He tenido la suerte de vivirlos Tal vez por eso pueda valorarlos Una cosa es llegar a los cincuenta Y a los cincuenta yo las quiero tanto Cincuenta años de caminos Cincuenta años de soñar Medio siglo de esperanzas Y medio siglo de amas Cincuenta años de enseñanzas Que la vida me brindo En unas estuve exento En otras me reprobo Yo sé que es maravilloso Cumplir cincuenta años Porque a los cincuenta Ya sabemos cómo Y todavía podemos Ya saben Que la que a buen árbol se arrima Buena sombra le cobija Esta es una forma De vivir feliz Siempre Siete canas alegres Me dejaron Eso que me causó felicidad Esos años de ayer donde quedaron Cincuenta años Una preciosa edad Cincuenta años Cincuenta años de caminos Cincuenta años de soñar Medio siglo de esperanzas Y medio siglo de amas Cincuenta años de enseñanzas Que la vida me brindo En unas estuve exento En otras me reprobo En unas estuve exento En otras me reprobo En otras me reprobo Zobrigo